Pásale, pásale, compilla, pásale. ¡Llévele, llévele! ¡Entre al parque jurásico! ¡Éntrele, éntrele! ¡Hoy por inauguración, dos por uno! ¿Para qué lleve a la novia, al sirviente, a su compilla, al que sea? ¡Chichichí! ¿Quieres ser el jurásico para y mí? ¡Sí, Sonic! ¡Son divertidos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tenemos una gran variedad de dinosaurios! ¡Muchos dinosaurios, Riggs! Ah, yo quería ir con Sonic, pero se fue con Amy. Yo también quería ir con Sonic. ¿Y si vamos a terminarles la fiesta? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pásale! ¡Pásale! Quiero ir al parque jurásico, señor Robotnik. ¡Ay, pero está muy caro Metal Sonic! Mejor nos quedamos en este parquecito que es gratis. Pero, ¿tienen dos por uno? ¡Ah! ¿Dos por uno? ¡Vámonos! ¡Sí! Por fin son los Amy. Ah, Sonic. Es un viaje grupal. ¿Qué? ¿Cómo que un viaje grupal? ¡Hola Sonic! ¡Hola Amy! ¿Qué? ¿Nos tocó en el recorrido grupal con ustedes? ¡Ay! Bueno, podría ser peor. Podría estar Robotnik. Aquí estoy yo, Sonic. ¿Y sabes qué? Yo debería ser ofendido. Porque me tocó estar en el grupo de ustedes. Los cerizos apestosos. ¡Bah! Oye Robotnik, no seas majadero. Yo me baño todos los días. Pues aquí algo huele mal. Deben ser los dinosaurios, señor Robotnik. Oye, ¿y hablando de dinosaurios? Pues, ¿dónde están? No hemos visto ninguno. Ya llevamos como 20 minutos aquí y no aparece nada. Exigo mi reembolso de las dos entradas. Pero si nada más pagó una, señor. Porque era dos por uno. ¡Shh! Cállate, Metal Sonic. A ver, compilla. No se me desesperen. Ahorita le mostramos a los dinosaurios. Y aquí tenemos al poderoso dinosaurio Rex. ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi garganta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dolió! ¡Ay! ¡Espérenme tantito, por favor! ¿Alguien tiene unas pastillitas para el dolor de garganta? ¿Pero qué clase de dinosaurio es ese? Bueno, dijeron que era un dinosaurio Rex. Sí, pero un dinosaurio que pide pastillas no es bastante raro. Sí, es cierto. A lo mejor es uno de esos adictos. Ya no quiero hablar más porque este es un programa familiar. Sí, es cierto. Mejor no diga nada, Robotnik. Oye, Sonic. ¿Qué más es el Rex de Toy Story? Oye, sí, Amy. Ahora que lo dices, se parece demasiado. ¡Aaah! 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 No compillas. Es un auténtico Rex. Mejor vamos a ver el siguiente dinosaurio. Y frente a ustedes, uno de los dinosaurios más pequeños. Un auténtico Velociraptor. ¡Aaah! 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 ¡Mire, señor Robotnik! Un auténtico Velociraptor. Pero creí que ellos vivían en manadas. Oye, sí. ¿Dónde está tu manada, mijo? Pues no, por supuesto. Solamente me te compararon a mí. Es bastante extraño para ser un Velociraptor. Parece más un dinosaurio Rex. No lo sé, Types. Yo siempre he visto todos los dinosaurios muy parecidos. Aunque por alguna extraña razón. Estos los veo más iguales que de costumbre. No, no es cierto. Nosotros somos bien diferentes. Sí, bien diferentes. Los sigo viendo muy iguales. Oye, Sonic. ¿No te puede decir que es el mismo Rex de Toy Story? Oye, sí, Amy. Tienes razón. Esto está muy sospechoso. Sospechoso no. Esto está re chafa. ¿Sabes qué, Metal Sonic? Mejor vámonos a la casa a ver películas en Netflix. Pero, señor. Yo quería seguir viendo Los Dinosaurios. Son por los Rex. No te pierdas de nada. ¡Sí! Por fin se va Robotnik. Uno menos. Si consigo que se vayan Tyson Knuckles, puedo tener mis citas solas con Amy. Escuché eso. ¿Y sabes qué, Sonic? Solamente por eso me voy a quedar. ¡Ca, ca, 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 ca! ¿Qué? ¿Pero tú ya te ibas a ir? No, ahora me quedo. Tranquilos, compillas. Yo sé que están desesperados. Pero les vamos a enseñar la mayor atracción del parque. Y frente a ustedes, el más grande, el colosal. El imponente. El Indominus Rex. ¡Soy el Indominus Rex! ¡Soy el Indominus Rex! Genial. Otro Rex de Toy Story. ¿Saben qué? Esto está rechapa. Bueno, si no soy el Indominus Rex, soy el Indomable. El que nadie puede atrapar. Todas las nenas quieren salir conmigo. Tengo a todas las chicas locas por mí. Ah, ¿por qué todos me están mirando? Eso es cierto, Amy. ¿Quieres salir con el Indominus? ¿Qué? ¿Vas a salir con el Indominus? No, Amy. Pensé que nos estábamos divirtiendo en nuestra cita. Ah, ¿qué hice mal? Fue porque te llevé a este parque chafa, ¿verdad? Sonic, yo no estoy enamorada de ningún Indominus. ¿En serio? ¿En serio? Ah, bueno, menos mal. Porque con esos lentes no sé si podría competir. Oigan, acabo de darme cuenta que... Ya llegamos al final del parque. Ya no hay más dinosaurios. ¿Qué? ¿Eso ya es todo? ¿Pagamos solo para ver tres reyes de Toy Story? Uy, tan siquiera hubieran traído una Trixie. Pues invitamos a Trixie, pero no quiso venir. Sí, porque dijo que nuestro parque estaba bien chafa. ¿Y? Pero bueno, Compilla, ¿cómo le vamos a hacer si Pachi no tiene más dinosaurios? Pues sí. ¿Con qué le vamos a rellenar? ¡Gay! Voy a dejar en mi Instagram una mala calificación a este lugar. Yo ya lo estoy haciendo, Amy. Estoy escribiendo en todas mis redes sociales nadie venga a este mugrero de lugar. Esto es una estafa. Dijeron que había una amplia variedad de dinosaurios. No, no fue estafa. Teníamos una amplia variedad de dinosaurios. Sí, de Dinosavio Rex. ¿Qué? Pues es que Pachi no tiene más juguetes. Más que puedas, Dinosavio Rex. ¡Rá, rá! ¡Parque Jurásico! ¡Rá, rá, rá! ¡Rá, rá, rá! Ya teniéndolos a todos de frente, me doy cuenta que es el mismo personaje. Uy, de haber sabido que esto era tan chafa. Nos hubiéramos quedado en casa viendo videos de Pachi. Sí, mejor vámonos. Sí, esto está horrible. Ah, ¿no te vas a ir también tú, Robotnik? No, aún no termino de postearos en todas mis cuentas, Sonic. Ya vete, para que puedas estar solo con Amy. Hasta que eres. ¡Gah! ¡Gah! ¡Gah!